Perdón por el retraso, ya sabes cómo está la ciudad llena de claxons. Se ha cambiado el termostato, ya le quitó nada, pero no quiero que viene ahí, y ya nos voy a enseñar ya. Ahí está el termostato ya listo para poner el supercadamiento durante temperaturas super... ¿Qué? Supercreate F. Ay, hostia. O sea, si lo recomiendas, la neta. No entiendo a los que saben. Vamos a ver, es aparentemente... Casi... ¿Qué va a pasar? No, ¿por qué no es la temperatura? Sigo que vale el tembolo, chico. País melón haces? Ya hay que ir antes de... No toque el púdano, así... y 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 ¿Qué te lo? ¿De aire? ¿La base? Ya no me lo voy a poner otra vez. ¿Por qué la teñita? La teñita. ¿Por qué la teñita? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué me toca? Un daño, sí. porque yo soy drinkas, porque la nosan fresca son. ¿Por qué yo soy? Sí. ¿ orangas más? halfousou. No por reír. Como pueden hacerlo la comida. Muy Perfect. Andación. El Mechani El Mechani La llave 1916 Es la única que hay no aparece La Itálica y el Rogelio El Mechani Jue rival El Mechani El Kechani Mi GT El Mechani La L etme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!